comentó, bueno, tiene un programa que del 20% de la publicidad que se le daba a los medios de comunicación era para un fondo en el IMSS para apoyar con seguridad social a los periodistas. Es consultarle, preguntarle también, ¿este fondo finalmente se va a hacer ley derivado? Que hay muchísimos, muchísimos medios de ley. Vamos a procurar dejarlo legalizado, ya es legal, pero a lo mejor lo convertimos en un decreto presidencial. Ahora que lo estás planteando, lo vamos a tratar con Jesús para hacerlo lo más pronto posible. Sí sé ya que hay algunos compañeros que ya están recibiendo este apoyo, o sea, que ya están incluidos, porque no aquí, cuando voy a mis giras, allá me dicen, se me han acercado. Y me dicen que ya están incluidos. Pero nada más es cosa de dejarlo, pues bien asegurado, que no lo vayan a quitar. ¿Encontraron algo? A ver. Ya hay que, este, ahora...